¡Vamos! ¿Qué te pasa, chiquilla, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando iba a estar realista y él ya no estuvo presente Y el de la mochila azul me dio ojitos dormidores Me dejó de alinquietud y bajar calificaciones Ni arreglo, quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada Te recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno y ese amor entre borrones Yo quisiera mirarle en su pupitre Porque si es que ya no vuelve mi salón será muy triste El de la mochila azul El de ojitos dormidores Me dejó de alinquietud Me dejó de alinquietud Y bajar calificaciones Me arreglo, quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada